Hola a todos y bienvenidos a las chorreaventuras de Bloodcoop. Continuamos con Spiderman Remastered. Me llega otra llamada como las que recibo últimamente. ¡Adelante! Señor Jamison, le pido disculpas. Antes pensaba que era un exagerado, pero mire lo que le ha pasado a la ciudad. Tengo miedo de ir por la calle. Y hace bien. Acepto sus disculpas. Es comprensible. Se dejó llevar por la corriente masificada de que todo iba genial, que no se preocupara de que saliera a consumir y no hiciera preguntas. Entonces yo era la única voz que iba a contracorriente. Pero ahora cada vez más gente como usted sabe quién es el que dice la verdad. Y así, queridos oyentes, es como recuperaremos nuestra ciudad. ¿Yep? Cuéntame. ¿Me pagaréis? Muy bien. Hemos perdido lo que hubiera en los discos duros. Willy no se va a librar tan fácilmente. Recuperaré los discos. Vale, piensa, piensa. Todas las pruebas llevan una identificación por radiofrecuencia. Seguro que puedo encontrar los discos duros si la rastreo. Tengo que darle prisa. Me río de Jameson, pero todos los insultos que me dedica han calado en alguna gente. O sea, ¿los matones de Fisk roban los discos duros de la policía y es culpa mía? Bueno, lo importante es asegurarse de que Fisk no se salga con la suya con esto. Por allí. No parece que tengan intención de hacerlo. Es hora de aguarle la fiesta, Willy. No parece que no se salga. No parece que no se salga. No parece que no se salga. ¿Ya está? He visto a gente luchar con más ganas por un móvil. Los discos duros están bien, perfecto. Solo me queda llevar esto a la comisaría de Hell's Kitchen. Ojalá pudiese ver la cara de Willy cuando se entere de esto. Seguro que se le atraganta el vino. Ya, a menos que ese sea el plan. Dice que son discos duros, pero ¿y si tienen relleno? Y cuando lleguen al almacén de pruebas salgan PUMBA y ya no hay pruebas. Willy Wonka, Willy Wonka. Fisk no va a ninguna parte. Tengo los discos duros. Un momento. ¿Resulta que sabías dónde encontrarlos? A lo mejor es verdad que Kimpin y tú trabajáis juntos. ¿En serio? ¿Los robo y luego los devuelvo? ¿Te crees que no tengo cosas mejores que hacer? ¡Cohetes! ¡A cubierto! ¡Ey! ¡Os habéis pasado tres pueblos, ¿no? Suena Pong. ¡Hala! Vaya por Dios. Figo. ¿Todo esto por unos discos duros? ¿No habéis oído hablar de la luz, eh? ¡Y tendrán que vencerme para llegar a vosotros! ¿Mariosos compartiendo coche? Al menos Fisk se preocupa por el medio ambiente. Caray, los matones de Fisk habrán llegado hasta arriba. ¿Y los discos duros? ¡Para mierda! ¡Respuesta equivocada! ¡Muchas gracias, agente! ¡Sí! ¡Se llama Queens! ¡Hasta otra! ¡Esa ha sido buena! Vale, las cosas están más o menos controladas. Quizá Peter debería pasarse por el laboratorio. Sí, porque... ¡Dos! Con el contacto que tiene en la balsa... Y la seguridad es interesante. ¡Vale! ¿Qué celebramos? ¡Vale! Llegas a tiempo para celebrarlo. ¿Celebrar? Espera. ¿Y los brazos? La leche. ¡Cómo mola! Pero, ¿cómo ha...? Una red neural intracranial. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Increíble, es... Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera lo hemos probado. Hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Tocar es malo. Pico de electricidad. Se puede arreglar. Pico de electricidad. Pico de electricidad. ¿Eh? No Necesito uno de estos Uno de estos Eso es malo A ver si funciona Fallo que digo, toma ya No, es peor de lo que pensaba 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 Amén. Amén. ¡Ah! Espero que lo estabilice. Doc se está friando. No sé si puedo arreglarlo. ¡Venga! 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 ¡Malo! Esto va mal. ¿Doctor? Hay algo que podría dar problemas. No hay que buscarle tres pies al gallo. La fortuna favorece a los valientes. Ahora, mostrarle al mundo nuestro éxito. Otto, la red neural no está aislando sus motoneuronas. Podría estar afectándole otras partes del cerebro, sus inhibiciones, su humor. Tenemos que hacer más pruebas. ¡Se acabaron las pruebas! Por primera vez en la vida, me siento un fracasado. Si no, yo mismo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría dañarle el cerebro. Por favor. Por favor. Claro. Claro. Tranquilo. Casi está. Trabajaré. Resolveré los fallos. Ve. Anda. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias, Peter. Por... Por todo. Eso es una despedida. Estamos en directo desde la terminal de Granson, donde el alcalde Osborn va a dirigirse a los medios. Martin Lee está por fin entre rejas. Cuando hago una promesa siempre la cumplo. Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre. Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho. Estamos ahora mucho más seguros. ¡Mentiroso! Vale. No tienes ni idea de lo que te espera. Efectivamente. Yo creo que va a liberar a la gente de la balsa. Eso va a ser divertido. A ver cómo está Miles. ¡Eh, Pete! Hola, Miles. Solo quería ver qué tal llevabas la noticia sobre Lee. Mira, si no quisieras trabajar más allí, Me y yo lo entenderíamos. Quise dejarlo cuando lo supe. Pero entonces recordé lo que decía mi padre. Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde. Es cierto. Si es que hace lo correcto. Te conseguí ese trabajo. No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal. Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee. Necesitan ayuda y voy a ayudarles. Creo que papá querría que me quedase. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y Miles. Yo también estoy orgulloso. Siempre que necesites hablar, llámame. Gracias, Pete. Tengo que irme. May me ha encargado comprar material de oficina. Hasta luego. No hay más llamadas. No hay más... Bueno... Tonterías de Jameson. Lo interesante es que han enviado a Lee a la balsa. ¡Felicidades, capitana! Has atrapado al terrorista del ayuntamiento Lo hemos atrapado No soy exactamente una turista Pero una vez que reúna al resto de hombres de Lee Quizá me convierta en una Sin aviones ni maletas Solo horas y horas de sueño Vaya, qué fiestera Pero eh, tú a tu ritmo Me parece que te lo has ganado Mostaza ¿Estás bien? No sé si me hace gracia Que te encargues de este sitio tú sola Necesitan ayuda Puedo perder un par de horas de sueño ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No Pero el Martin que conozco nunca haría eso No sé qué le ha pasado Pero no quiero recordarlo así ¿Y qué tal con MJ? Es... ¿Complicado? No, es... Algo... Es complicado Sinceridad Así era como Ben y yo Superábamos los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro Sobre todo a tu edad Dime ¿Eres sincero? ¿Te conoces de verdad? ¡Eh! ¡Dale voz! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía Ha confirmado que este camión Fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de Grand Central Esto no se acaba nunca ¿Peter? ¿Esa que te ha transportado a Lee? Capitán Aguata Nave Deje un mensaje Vaya Yuri, ¿dónde estás? Llámame cuando oigas esto Espero que el aliento del diablo siga allí A salvo Oh Si los demonios consiguieron el camión Esto no será malo Sino catastrófico Vale Si que Lee estuviese suelto es malo Que el arma biológica esté suelta es peor Lo cual Dice mucho de los guionistas La verdad es que la historia me gusta mucho Es muy adulta Muy complicada Con muchos niveles En el sentido de No, es el malo y hace maldades Y ya está Bueno, si no que te mete Pues eso Primero lo de Fisk La gente intentando Pues usurpar el trono del Timping Luego llegan los demonios Que aprovechan que el Timping no está para Pues dar un golpe Luego el aspecto personal de Fisk De Fisk no De Lee que usa esto para usarlo con Jack Osborn El aliento del diablo no está Pero tenemos problemas más graves ¿Riker? Hay que darse prisa Sube ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado Seguramente planeado desde fuera Han abierto todas las celdas Estamos a escasos minutos De ver a los prisioneros de Riker Paseando por la quinta avenida Genial ¿Qué hay de la balsa? Debería estar bien Son instalaciones de máxima seguridad Y tienen otra red eléctrica Bien ¿Y el aliento del diablo? Sable se está encargando ¿Confías en ellos? ¿Tengo elección? La cuestión es que Haberte puesto el cinturón Es que lo de Rikers Es obvio que es una distracción Vale Rikers es una Por así decirlo Es Una Visión Como la roca Hay gente chunga Pero no Al nivel de Superhumanos Y a Rikers Pues se le envía A gente como Al punicer Por ejemplo O sea Sí, es grave Voy a ello No, claro, hay enemigos que tienen... ¡No, pero que asco! ¡No empiezo a volver a la cárcel! Te tienen armas... ¡Vamos a darle acción! Bueno, no quería usar esto. ¡No! 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 Bien. Todavía veo algunos en el patio. ¿Quién pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel? ¿Me reciben? Soy el Sargento Hanson. ¿Alguien en este canal? Aquí la Capitana Watanabe. ¿Dónde está? Acceso eléctrico bazotea junto al bloque de... ...intentando restablecer la electricidad. ¿Lista del helicóptero? Afirmativo. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Primero se fue la luz y después todo se fue al infierno. Aguante. Le sacaremos de ahí enseguida. ¡No! ¡Sacrame! ¡Sin vida! ¡Spiderman! ¿Puedes llegar a esa zona? Hay un agente pidiendo ayuda ahí arriba. Voy para allá. ¡Au! No hay adiós para aquí... ¡Aquí! ¡Soy el agente Hanson! Hay alguien atrapado tras esa puerta. Ah, que se escamochao. ¡Vaya! ¡Es un puto acróbata! ¡Alejadme la explosión! ¡Vaya! ¡Está ralentando! ¡Están casi encima de mí! ¡Sacadme de aquí! ¡Ya vienen! ¿Dónde están todos? ¡Atacan mi coche! ¡Vaya! ¡Ese es el Alkaide! ¡Ayuda Alkaide! ¡Me ocuparé de restablecer la energía! Vale, voy. ¡Eh Alkaide! ¡Sárgate ahí! ¡Esto es lo que estaba deseando! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡Ahora sabes que se siente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No caeré tan fácilmente! ¡Te mataré! ¡Cuidado! ¡He de pararles los pies! ¡Bajadlo aquí de una vez! ¡Vale! ¡Eso es malo! ¡Oh vaya! ¡Esto es peor! ¡Siempre puede caer! ¡Si! ¡A todo el personal! ¡El bloque ha caído! ¡Cállate ahí! ¡A practicar el giro exacto! ¡Ahí va! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ya quedan pocos! ¡Sólo un par más! ¡Voy a hacerle un abusero! ¡No se mire! ¡No! ¡Me ha caído la boca! ¡No! 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 ¡El carnet y la documentación! ¡Venga, contra los policías! Vale, parece que las cosas están bajo control. ¿Pero la balsa no estaba asegurada? No. Y lo estaba. Vamos. Quizá no esté tan mal como parece. No, es peor. ¡Viva el optimismo! Pero cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a peor. ¡Electro! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡A tiempo para los juegos artificiales! ¡Vale! ¡Estos son los chungos! ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Porque es un plan de jugar. Iré a la sala de control para ver cómo está la situación. Vale. Iré a unirme a la fiesta. Vale. Aquí las cosas se van a poner chulas. Muy, muy chulas. Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta atrás de sí. ¿Vale? ¿Por fin? ¡De orejas, chitos, araña! ¡De orejas, chitos, araña! ¡De orejas, chitos! 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 ¡Au! ¡No pienso volver a la calle! ¡Gracias por ponernos aquí juntitos! ¿Ara y tú qué eres? ¡No te quiero! ¡Ah! ¡Oh! 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 Espero que te gusten las sorpresas, bicho. ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? Pues todos. Oh, los isilestros. Oye, ¿cómo vas? ¿Yo? Estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes que he enterrado... Demasiado bueno para ser cierto. ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada y eran negocios. Esto no tiene buena pinta. Te he perdido hace un momento. ¿Todo bien? No. No del todo. Electro, Rhino y ahora Scorpion andan sueltos. ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Ya casi tengo activadas las cámaras. Te lo diré pronto. Vale. Seguiré buscando a Electro. ¡Que nos huyen desprevenidos! Crédito... ...¡P Всitad! ¡ ли, Sip ni! ¿Quién más estaba aquí? No puedes conmigo, pero me haga que sigas intentándolo. Si me dices para quién trabajas, te zurraré, flojito. Nadie acepta nunca esa oferta. ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién más estaba por aquí? ¿Qué? 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 No te lo cuento. Eh... A ver, ¿el electromagnetismo existe? ¡Sigue correteando! ¡La fiesta se acabó! ¡Oh! ¡Electrofata! ¡Electrofata! ¿De nuevo? ¡Deslumbrante! ¿De dónde has salido? ¡Ja! ¡Un diseño exclusivo! ¡Y ahora! Noctopus... ¡Vamos! Noctopus. ¡inerrofata! Ha dicho que no lo matéis. Buena idea. La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. Desde luego que queremos. ¡No! 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 ¡Doctor Octavius! Primer y último aviso Quítate de en medio Tenéis trabajo que hacer Al acabar habréis saldado las deudas ¡Venga! ¡Ahí está! Muy, muy interesante O sea que ahora nos metan a los siniestros ¡Uf! ¡Duro! Miles Bueno, la gente debería ver esto Darse cuenta de que está este ahí No se han dado cuenta, en serio Tantos años Tantas mentiras Se acabó Norman Deben saber la verdad Pero no quieres... Esparcirlo, ¿verdad? No Tarde Has hecho tarde, Octavius Eh, chonjita Oh ¿Estás bien? Sí, más y nada Seguimos sin saber cuánto tardará el NDP en elaborar una prueba Claro Pero trabajan incansablemente para dar con la cura de la enfermedad Sable International ha establecido una cuarentena Por toda la ciudad Que vigila estrechamente todas las zonas de paso La policía y los agentes de Sable siguen en plena batalla con los prófugos de la balsa y de Riker Mientras El alcalde Osborn ha culpado públicamente a Spiderman por la fuga de la prisión y la enfermedad Y lo ha declarado un fugitivo Pero aún no ha aportado pruebas de ello Y muchos creen que está echando balones fuera Pues un reportaje exclusivo del Bugle Ha revelado que la enfermedad tuvo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí, en Manhattan El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en el NDP en un andisuero Pero tampoco aporta pruebas que apoyen este hecho ¿Por qué? ¿Cómo he dejado que pasara esto? He recibido una llamada del hospital, diciendo que habías desaparecido. Tenía que volver al trabajo. Los médicos dicen que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 que no lo están. Por cierto, gracias por ocuparte de mí. Lo más difícil fue esconderte de Sable. Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad ese honor. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Quizá lo sea. Nada. El fin del mundo ocurrió en Ultimitarias. Bien. Los prisioneros fugados han formado bandas y se están asentando por toda la ciudad. Saquean, intimidan a los civiles, lo típico. Me gusta. Yo me encargo de ellos. ¿Qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Sable para dar con Lee y Octavius. Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad. Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio. ¿Querrás decir tortura? No te preocupes. Me pongo a ello. Esta es nuestra ciudad, Yuri. Vamos a recuperarla. Genial. Mis agentes están buscando a los supervillanos. Te avisaré si hay algún avance. De momento, haz lo que puedas para estabilizar la ciudad. Genial. Delitos de preso. Delitos de sable. Delitos de sable. Ojo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Esto ha sido las churras aventuras de verdad. Esto ha sido Spiderman. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.